Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cods. Hoy tenemos un video de PvP extra especial, porque este puede ser el mejor y más divertido equipo que he usado en muchísimo tiempo. Como saben, últimamente he estado frustrado con PvP porque se ha vuelto una repetidera de las mismas pendejadas. Si uno no juega equipos metas, es difícil ganar, pero resulta que con este equipo no solo nos hemos divertido, sino que nos ha ido súper bien. Y antes de que se me olvide, le voy a agradecer a Pollito Pollo Frito de nuestra legión por acá en el A1 por la sugerencia, porque esta combinación de Defteros con el caballo Feliz de las Montañas y Pablo ha resultado una genialidad. Ahora, antes de que digan ¡Oh my god! ¡Qué pereza ver a Kanon en todos lados! Kanon es el mejor amigo del caballo porque puede generar y gastar sus propios 3 de energía. Esos son 3 flechas extras que tiene nuestro caballito. Además puede contribuir con daño y salvarnos las papas en situaciones complicadas. En fin, este es un video un poco más largo de lo normal. Para un video de PvP normalmente mostramos unas 2 o 3 peleas, pero este equipo es tan espectacular que creo que incluí todas las que hemos hecho hasta ahora. Ah, ese alone enemigo. Wait, que si me quedé con la... me quedé con la duda. Le iba a banear a Odiseo. Ok, él banea a Odiseo. Oh no, a ver. Perdimos. Wait, ¿acá qué pasa? Acá Pablo se come a Deftor. ¡Ay no! Pablo se come a Defteros. Es una cagada jugar con Pablo, menos. Es una cagada jugar con Defteros. Con ca... Oh, wait. Oh, wait. Wait, what? Wait, ¿qué pasó acá? Wait, Villa, gracias por esos 38 veces. Wait, what? Wait, ¿nani? ¡Gracias, Villa! Por eso es 38. Si le matamos a este man, creo que queda sin atacantes, ¿no? ¡Oh! Se lo hachateó la bestia esta. Ok, then. Wait, ¿por qué mi Defteros tuvo turno... ...entre mi Defteros y su... ...y su Deftol? ¿Ah? Perdió el Iris. ¡Oh! Esa es una buena teoría. Perdió el Iris. ¡Gigi, Hakan! Interesante eso, ¿cierto? Interesante. Parece que perdió el Iris. Y por lo tanto, mi... ...mi Defteros queda más rápido que el de él. Entonces, mi Defteros queda con más velocidad... ...que el personaje al que él le dio velocidad. Ok. Lo peor del asunto no es perder. Es que no ganamos, entonces... ...nos van a banear a Defteros. A ver. ¡Oh! Este loco usa Defteros. Lo dejo pasar. A ver. Pero ahora que vio las bans de la primera ronda... ...lo banea. ¡Oh! No lo baneó. ¡No lo baneó! ¡No lo baneó! ¡Tenemos, tenemos, tenemos! Algo nos banearon acá. Guys, ¿qué había acá? Shion. Pues a falta de una protección... ...metemos otro atacante. ¿Ok? A ver. ¿Qué sorpresa? Perdimos la carrera. Esta cosa tiene cosmo. Bro. 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 Cinco iris en el rival. A ver aquí en Exorcist. Tenemos cuatro atacantes. Igual no sé si podemos ganar. Todavía tenemos tres atacantes. ¿Qué matamos con el caballo, boss? ¿Matamos a Cannon con el caballo? Adelanta a mi Cannon. No. Adelanto al caballo. A Serafina. Cannon, bro. Cannon después me queda escondido y es una mierda. Yo diría que a Cannon también, pero no sé si nos alcanza. A ver. Sasha por la mis... Sí, no. Habían varios objetivos. No tiene energía para miso. Zanatos se me lleva un exorcismo, compadre. ¿Ah? Zanatos se me lleva un exorcismo, compadre. Ahora. Si yo mato a Zanatos acá. Si yo mato a Zanatos, ¿ve por Serafina? Y dejo al atacante. No way. Dale a... Es el único atacante que hay. Con un poco de suerte nos llevamos a Zanatos también. No, se fue por Sasha. Mejor porque no hay mis sopetámenos. ¡Let's go! Gigi Telmani. ¿Cuántas victorias para Pablo a caballo? Es que es sorprendente que hayamos ganado dos. En realidad es sorprendente que hayamos ganado dos con este equipo. Oh, no. Mira, ¿quieren ver a Rada? Ahí está. Dejamos pasar Hashun Cannon. ¡Oh, no! Conviadísimo. A no ser que podamos ganar en velocidad. Él tiene configurado puro ir... Oh, my God. Ganamos en velocidad. Ok, guys. Wait, 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 wait. Aquí tenemos una decisión... Supremamente importante. Podríamos matar a Cannon. Quitarle... Él tiene dos atacantes. Cannon y Thanatos. That's it. Bueno, y ojo que Persephone ahora me dio cuenta también. No, Persephone no. Pandora, digo. ¡Esconde! ¿A quién? No, es ok. Ok. Hay que ver si Pandora... Hay que ver si Pandora no se destransforma. Ojo. Hay que ver si Pandora no se destransforma con los flechazos. Está debilitada por Defteros. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves hoy, te va a quedar flojita. El robo de vida, Darkus. Las flechas no le importan la escondición. Ni tampoco. Ni tampoco. Ni tampoco. Ni tampoco. Ojo. A esconder a Pablo. Consuma a Cannon. It's ok. Lo usamos para hacer unos piu-pius por acá. Igual ya la sombra quedó con el buff. Si perdemos esto, pues, no sé. Ya es una maldición. No sé si tiene energía. Creo que sí, porque él no pegó con Cannon. Ok. Sí tiene energía. Ahí vienen las explosiones. Ojo que esto es el problema grave acá. Podremos llevarnos. Yo voy a intentar. Dale huevo. Es el último atacante que tiene. Caballo. 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 Duramos a esa Pandora full. Let's go. Caballo. GG, bro. El Pablo que cura. Sí, lo vieron ahí al final. GG. No, Broly. Otra vez Defteros. Acabo de dejar pasar a Artemisa. Se come a Shura. Con el escudo, no sé. Con el escudo, no sé. Manil. Too late. Maybe si usábamos los tres de energía. Bueno, aunque son tres. A ver. Pablo tiene hambre. Volado Shion. ¿Está dando una clase de golpes el caballo? Una clase de golpes está metiendo el caballo este. Y no le queda energía si está dojo. Me tiene que boborrar al caballo. Creo. Ah, no. Pero igual por más que me boborré. Wait. 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 Caballo don't care, bro. Caballo don't care. La escondición. Oh, victoria. GG yours. Victoria número cuatro para Pablo a caballo. Se los pido. Se los suplico. ¿Qué mierda está a Shun? Ah, ya está prohibido. Wait. What? Nani. ¿Qué? Wait. Oh, shit. Bruce, no sé qué hacer. Oh, pánico. Ok. Aquí nos vamos a comer. Atar. Eh. Nos vamos a comer atar. Pues porque Deftero se gasta las dos patas. Y Deftero ya es personaje muerto. No importa. Listo. Thanatos. Check out. Thanatos. Check out. Y esta vaca no está tan hambrienta. Esta vaca no está tan hambrienta. Regalado estrellas siempre. Nos vamos por Lune. Rufutus. Changatas. Caprunkutrungutus. Listo. I think we're okay, ¿no? Si Jesse nos pone ese fade del audio que viene, me voy a enrojar. Reload. Pero se lo tienes que mandar de una vez. Tienes que dejarlo archivado. Oh, cayó en cuenta de esconder a Sushion. Ok. Ahora, acá Kamo se mueve después de mi caballito. Desafortunadamente. Hubiera sido muy lindo que se moviera. Con Pablo quita patas a Defteros. ¿Será? Uy. Oh, salió el huevo. Ojo que esto no se ha terminado, pero Pablo ya no me puede inmovilizar porque se murió. Vamos a matar con el personaje. Ya. Debería haber puesto básico. Debería haber puesto básico. Ojo. Debería haber hecho básico. ¡No! ¡Danger! ¡Danger! ¡Will Robinson! ¡Will Robinson! ¡Will Robinson! ¡Will Robinson! ¡Will Robinson! Me queda en ejecución el caballo. ¡Will Robinson! ¡Will Robinson! Nuestro enemigo acaba de hacer una cagada. Ejecutó el alma. ¡YOLO! 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 ¡Chaprofotestega! ¡Vaya pa'l carajo! ¡Sí! ¡Way! ¡What! ¿Y las otras flechas? ¿Hello? ¿Y las otras flechas? ¡Way! ¿Cómo así? ¿Y las otras flechas? ¡V Yoshi! ¡Muy! ¿Qué es eso? ¡Way! ¿Qué es eso? Perdón. Después de esta pelea parece me olvidó. ¡No! ¡No! Y vamos a banear también Ah Artemisa Y vamos a banear también A Partaita Artemisa, Artemisa y Partaita ¿Qué pasa si yo adelanto al Pablo enemigo? Guys, guys, guys ¿Qué pasa si yo adelanto al Pablo enemigo? ¿No lo comemos? Ay, pero él tiene a Cain, mierda Ciencia 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 O adelantar a Cain No era mala idea porque Cain tiene que pegar, ¿no? Uy, casi nos llevamos a ese Pablo Uy, ¿qué pasa acá? Era Cain Yo sé que era Cain Era Cain Era adelantar a Cain Oh, pero no va a revivir Wait, mi equipo es más lentejo De alguna manera Mi equipo es más lentejo Oh, no puedo poner escudo, bros No puedo poner escudo Porque me cayó una flecha Sí, sí, sí Me cayó Me cayó una maldita flecha Con las reas Uy, buen robo de vida Del caballo Feliz de la montaña ese, ¿ah? Y aquí viene Thanatos a hacer sus cosas Y el caballo va a volver Creo que perdemos Sí podía gastarla No, la necesito para el caballo Akanon generaba Bueno, vamos a ver Qué demonios pasa acá En este tiro, ¿ok? Sí, Cain Akanon generó otro El cual no calcule Tienen toda la razón El caballo ya se murió Permanentemente Ay, Cain Casi se muere Marca de contra No way, Edu En serio Muy bien Doko cargando a Estoy que le desactivo La renacida a Doko, bros Estoy que le desactivo La renacida a Doko Yo creo que ya es hora De proteger a Kano I'm sorry, caballo Pablo Caballo Wins again GG, San and Moon Is that a Chakachimbo? Oh my god, bros That's a Chakachimbo Si no, no hay nada que hacer Entonces Puede que empecemos Media hora antes Puede que empecemos Un poquito más tarde Eso es lo que está Indefinido En este momento Pablo Espero que tengas hambre Parce Porque matar a Cain No es fácil Ok Espero que tengas hambre Vamos con esos Prafatazos Pablinis Uh 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 Si se lo come Se lo come Se lo come Porque perdió la mitad De la vida En el primer golpe Ok Y le aumentamos El consumo A este aparato Very good Mondongos fritos Very good Mondongos fritos Si viene Cagabum Kano tiene dos vidas Entonces yo voy a Proteger al caballo Y con este aparato Lo que voy a hacer Es tratar de matar Esto por acá Shun limpia Tierra Shun limpia Si va a llegar Ok Tiene consumo Aumentado Doko Creo que no va a poder Dar buff El está calculando La energía Si podría dar buff Si calcula que Shun Le va a limpiar a Cagajo Si dio buff Luna autobufea A Cagajo Oh y se transforme Va a pegar Si pega Ay duele ese lunes Ah Duele ese lunes Será que mi Pablo Sobrevive Yo creo que no No Pablo no sobrevivió Ni mierda Este lunes Debe morir Yo What up Omri Braff Attack to you too Hope everything's going well Y ahora El problema grave Ok Acá nos va a ayudar Con un golpecito Más La renacida De Doko Ok Estamos Estratando Y bien Ok Menos mal No le apagamos La renacida A Doko Aquí deberíamos Matar a Shun No cuenta los golpes Porque tiene Escudo gris Me cago Pero matamos A Doko Matamos A Shun Creo que mi Cannon Cannon perdió la primera vida No No había perdido la primera vida Ok Uy Se lleva un par de flechas Y yo creo que con las flechas Si no nos morimos de reflejo Con las flechas que quedan Lo matamos I think We We Win Zorra ese caballo Salvaje De la montaña Salvaje caballo Salvaje el caballo Vieron El reflejo Se aplica Después de todos Los golpes De las flechas No antes GG Es lo peor del mundo Yes Estoy 100% de acuerdo Ok Él me prohíbe a Hashun Let's go Un pato divino Un pato divino Eh perdón Escondido Ok Murió Camus Se vienen un par de counters Acá del toro Luego viene Shion Protegamos a Thanatos Porque Consumo de energía aumentado Para el Thanatos enemigo Buff a Gestalt Si Buff a Gestalt Con Gestalt Vamos a hacer un Sancocho Ahora Él aquí me va a congelar Thanatos Ok Esconde a Thanatos Uy Pablito Sobrevivió de pedo Mi Thanatos Aquí va a explotar Uy Se lleva Mi Shion Se llevó Un exorcismo No sé por qué Zeros ¿Cómo estás? No sé por qué Shion fue el que se llevó El exorcismo Uy 350 Y ¿Cómo qué? ¿Qué? ¡Qué violencia! ¡Wow! Baka absorbió el daño del reflejo Y murió GG Vitor Dark Era poner destrozo Era poner destrozo Baneado 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 Hashun ¿Queremos igual utilizar Lo que estábamos utilizando Sin Hashun? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mhm? ¡Oh! 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 ¡Perdiste! Dos perdimos Ah, ok, ok Camus No Tenemos todos Atacantes individuales No tenemos Ada It's ok Este equipo No necesita Bye Oh, me asusté Que no iba a tirar El segundo ataque Bye, Cain Ok Y le cayó Un aumento de energía A Marigoldo No sé de dónde Ok No tengo ni idea De dónde Shijima me tiró Todo ataque a Fredita Dice Sí, 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 sí Sí, esa es la idea Queremos bajar el ataque Con Shijima Con Jacinto Y las puertas Y Athena Shijima Y Alone Los Canvas Ejecutan Team Ejecutivo Oh, y no se murió What Oh, que no se murió No patas for you, señor Ahora Se viene una Revivisión Right Pablito me lo inhabilita Ya No era No era necesario Limpiarle para Ahí está Rezu Nice Rezu, bro Nice Rezu Oh, shit Provocación Ah Sí, Pablito Bueno, pero le ahorramos Un poco de daño Ahí It's not bad Tanatos no va a gastar acá Oh Pablo Attack Pablo Get Get Pablito Good job Me duermen a Pablo ¿Sabías que Luna quita La inhabilitación De Pablo? No No sabía That's a lot of damage Come on 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 Metale un No No crit No, no Era Era descongelar a canon Era quitar patas I know Era quitar patas Pero ojo Que nos salió la provocación So it's actually Not that bad Oh my god This is amazing I love this Este es el mejor equipo En la historia De la humanidad El mejor equipo En la historia De la humanidad Pablo A caballo Esperen a que vean La miniatura De hoy ¿Ah? Esperen a que vean La miniatura De hoy Best team Ever G to the G Selk y Comandas GG Kaiser Sose Oh, nos vengamos Del otro día Que Kaiser Nos violó Dos veces De seguida Bro Kain se puede ir Ya Perdimos Perdimos Porque aquí Defteros Se me lleva Todos los ataques De Pablo A ver Por cuánto Estamos mal De velocidad 620 6 por 5 De velocidad No alcancé A ver si tenía Iris o no Pero por 5 De velocidad Ah Y es que está Shura La pedazo De Poronga De unidad Esa A Pablo Le quitamos El Cosmo Que onda No Ahí está Si Shura Me acabo De dar cuenta Ah Toro Toro Defteros Contra Pablo Es lo peor Que te puede pasar A ver Ojo que Aún tenemos El turno De Defteros Será que Adelantamos Al caballo Yo voy a adelantar Al caballo Y a quien Matamos A Camus Pero Camus No va a hacer nada Camus Tiene aumento Tiene aumento No tiene energía Ah y es por su ataúd Tienen razón Tengo que matar A esta mierda Por el ataúd Si Ok Aquí perdimos Caballo No Bro Come on A Pablito No Not like this A Pablito No Escudo a Cannon No Cannon se va a esconder No le tengo Tanto Tanto Miedo A Shura Exorcismo Al alma Very good Mondongo Oh Tiene trabajo Pero a mí Viera el escudo Por el splash Puede ser Era por el splash Men ¿V desecho En ¿V desecho Z H ¿V Vamos Doco con esa renacida Vamos Doco con esa renacida Vamos planetas de Defteros No le quitamos ni la primera vida No le quitamos ni la primera vida Ahí le quitamos la primera Me dio pereza calcular si teníamos energía o no Victoria Yo, vos no confía GG EctorGol Vos no confía Yo confío Y listo amigos Espero que hayan disfrutado de esas peleas Tanto como nosotros en el directo Y se me olvidó al principio mostrarles Como están configuradas las unidades Entonces tenemos a Defteros Que va a ser un portador de Iris Doco va a tener otro Iris Para ayudar a Defteros a que se mueva más rápido Canon si tiene una configuración muy clásica Xion también va a ser nuestro portador de Adel Pantano Aquí los importantes van a ser El caballito que lo tenemos con el Cosmo nuevo Y Pablo que creo que tiene su configuración de Cosmo De hace 3 años Obviamente no es un equipo garantizado Perdimos unas cuantas peleas Pero tenemos un récord muy positivo Ponle que de unas 10 creo que hemos ganado unas 7 Yo me despido por hoy Mañana volvemos con directo acá en YouTube Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden que ahora tenemos membresías Con contenido exclusivo Dejen su like Prendan la campanita Suscríbanse Y nos vemos nuevamente muy pronto Bye Bye